¡Dicen lo más fuerte! ¡San ahora! ¡Oh, diablo! ¡Como dice que diablón que tú te has creído al molestar a un nujiro! ¡bétele de mi vista ya, diablón! ¡En el nombre de mi Cristo sale a esa hora a derrotar! ¡Betíne de mi vista ya, diablón! ¡San ahora, sean ahora! ¡En el nombre de Jesús sale a esa hora a derrotar! Sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ya vencido Diablo que tú te has creído, al molestar a un bujito, vete de mi vista ya, ahora En el nombre de mi Cristo, sales ahora derrotado, vete de mi vista ya, diablo Sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ya vencido Diablo que tú te has creído, sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ahora Y ahí píxelo, píxelo el problema, píxelo la desgracia, píxelo la enfermedad Ahí, píxelo, 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 píxelo Y esa vueltita de victoria Como dice El diablo que tú te has creído, al molestar a un bujito, vete de mi vista ya, diablo Con autoridad, en el nombre de mi Cristo, sales ahora derrotado, vete de mi vista ya, diablo Sal ahora, sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ya vencido El diablo que tú te has creído, al molestar a un bujito, vete de mi vista ya, diablo En el nombre de mi Cristo, sales ahora derrotar, vete de mi vista ya, diablo Sal ahora, sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ya vencido Sal ahora, sal ahora, en el nombre de Jesús, sales ya vencido Sal, 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 sal ¡Gracias!